Una vez al leer la carta, cuando empezamos el punto 3, inmediatamente pensé, esto se lo tengo que contar a mis amigotanos que no saben nada de Argentina, de Sudamérica, ni de nada de esto. Después uno empieza, eso fue el primer pensamiento, a hacer la propuesta de traducir la parte 3, no sé si toda o por lo menos una parte que es más significativa, yo al italiano y acabo de hablarle a Susana del Boa a ver si ella lo puede hacer con el francés, no sé si está Magda Moyano que lo puede hacer con el inglés o con cualquiera, como para hacer un envío cada uno, compartirlo entre todos, que lo podamos enviar a nuestros amigos y que creo que es bastante importante para que se conozca en el mundo lo que se está haciendo. Esa era mi propuesta. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Eso sería enviar el mensaje al mundo. Bien. Horacio.